El reconocido tradicionalista José Barahona, conocido como Chema Pelón, se encuentra en proceso de recuperación de una enfermedad que lo aqueja. Confirmaron sus familiares. Gracias a Dios, primeramente, a nuestro santo patrono, porque yo creo que él ha intercedido ante Dios para tenerlo un poquito más. Mi papá ha caído en cama, uno por su edad, y lo otro porque la naturaleza así es. Entonces, de la noche a la mañana cayó con unas pequeñas calenturas. Le hicimos los primeros chequeos que ahora se hacen normalmente, que es lo del COVID, pero gracias a Dios no salió nada. Y posteriormente lo tuvimos que trasladar al hospital. Le damos gracias a todos los médicos, a las enfermeras que lo vieron, pues lo conocieron, supieron quién era y lo atendieron de maravilla. No me quejo. Siempre está en la condición crítica, pues, porque ya a la edad de él, pues, entonces me aconsejaron trasladarlo del hospital a la casa, porque ya casi los dos días que estuvo, las 24 horas que estuvo, le dieron bastante tratamiento, ya. Me estuplicaron que me lo trajeran, ya, porque en los hospitales llega de toda clase gente. Entonces, lo cual, pues, aquí lo tengo en la casa, en reposo y en cuidado. Gracias a Dios, pues, ahí estamos siempre pidiendo la intercesión ante Dios, pues, para que lo tenga un ratito más con nosotros. Pero, pues, agradecieron el apoyo y las oraciones del pueblo para con Don Chema, un gran devoto de Santo Domingo. Le agradezco a todos, al medio, a toda la gente que esté preocupada por preguntar, ya, el aprecio que le tiene en él, yo a usted lo agradezco a todos, de corazón, pues, porque eso no tiene precio. Pero sí, gracias a Dios, pues, a todos le agradezco, que se acuerdan de él, piden sus oraciones por él. Y estoy inmensamente agradecido, pues, con todo el gesto que la gente ha tenido con mi papá. Durante 46 años, Barahona ha cumplido su promesa de atender a peregrinos de Managua con comida y bebidas durante las fiestas en honor a Santo Domingo. Noticias 12, Darlen Tellez.